Hola, apreciado estudiante, vamos a iniciar con el desarrollo de la primera unidad, la cual se divide en dos espacios de aprendizaje. En el primer espacio de aprendizaje se estudiará la conceptualización y generalidades de la planeación administrativa en las empresas. Es de anotar que este proceso de planear es básico para el desarrollo de las demás funciones administrativas, ya que permite establecer por anticipado las acciones futuras desde las más sencillas de nuestras actividades, como planear un paseo, hasta las más complejas, como gobernar un país. El segundo espacio de aprendizaje contiene temas como los planes de contingencia, los componentes del plan básico y finalmente la administración por objetivos, APO, método en el cual se dirigen los esfuerzos al logro de las metas, gracias a que se definen los objetivos a alcanzar dentro de la empresa. Por eso, desde ya, lo invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es para usted planear? ¿Por qué considera que es importante la planeación en la empresa? ¿Cuáles considera usted que son los componentes de un plan? ¿Qué cree que es la administración por objetivos? 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 Gracias.